En el tiempo sabemos que también la economía de a poquito se va reactivando, uno sale a la calle hoy y se parece bastante a la normalidad, sacando obvidades que uno puede ver, ¿no? Pero en ese sentido hay un sector para el cual no cambió mucho el panorama desde los primeros casos detectados en marzo del año pasado. Tiene que ver con el sector hotelero. Alejandro Morera está siguiendo de cerca el tema. Junto a Gabriela Ferrucci, que es presidenta del Regente Palas y también es secretaria de la AHT, que es la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Entonces, ¿quién más que ella para darnos un panorama claro de lo que está sucediendo en el rubro turístico y específicamente, en este caso, en el hotelero? Bueno, Gabriela, muchas gracias por recibirnos. Sigue complicada la situación. Desde la última vez que te vinimos a ver, que fue hace unos cuantos meses, cuando habían llegado tímidamente algunos turistas brasileños, ¿no? Sí, correcto. Bueno, buen día a todos, buen día a Diego. Efectivamente, la situación hotelera y turística, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es muy compleja. En aquel momento abrían las fronteras para los países limítrofes, estábamos todos muy expectantes. La realidad es que la evolución del virus obligó a volver a cerrar las fronteras, hoy están cerradas, por lo cual, en tanto no lleguen turistas extranjeros, la situación, especialmente de Buenos Aires, va a seguir siendo muy compleja. Bien, ¿y cómo esperan seguir avanzando con esta situación? Hay muchos hoteles, no sé cuántos habrán cerrado sus puertas aquí en la ciudad, pero hay un porcentaje elevado, ¿no? Sí, nuestra asociación, que representa a los hoteles que principalmente trabajan con turismo extranjero, al momento hay un 40% de los hoteles que permanecen cerrados. O sea, la verdad es que habilitar un hotel, muchos de nuestros asociados por ahí tienen una o dos habitaciones ocupadas, habilitar el hotel con una ocupación como esa es muy costosa. O sea, perdés más de lo que podés llegar a ganar. Exacto. Buenos Aires, en enero, tuvo una ocupación promedio del 8%, es una ocupación realmente muy mala. Tal como se viene hablando, hubieron algunos destinos que fueron elegidos por los argentinos para vacacionar, la Ciudad de Buenos Aires no estuvo entre esos destinos. Es que no suele serlo en el verano la Ciudad de Buenos Aires, es todo lo contrario, es emisora de turismo más que de receptiva. Tal cual, nosotros teníamos cierta esperanza de que al no existir la posibilidad de viajar afuera o que estuviera restringida, alguien eligiera Buenos Aires por sus bondades, pero claramente no fue así, o sea, las grandes ciudades en toda la Argentina estuvieron muy golpeadas. Vemos que en tanto no se abran las fronteras, la ocupación va a seguir siendo muy, muy mala, hasta obviamente que esto vaya evolucionando, la vacuna tenga sus efectos, la gente se pueda movilizar con mayor libertad. Bueno, Diego, aquí está la situación entonces, vamos a ver. Sí, 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 quedó clara. Aparte, Ale, bueno, la imagen de los pasillos vacíos es bastante elocuente, no quiero imaginarme el lobby, la entrada, bueno, en fin, la verdad que es un panorama fantasmal, la de muchos hoteles en la ciudad de Buenos Aires, decimos sobre todo porque en gran parte viven del turismo, ¿no? Algo parecido ocurre en el interior. Lo que ocurre es que el turismo interno sí remontó bastante este último verano, pero, bueno.